Para poderles cantar Cuando sea este otro día Cuando no tengamos más Estas dos manos vacías Habrá que sembrar Semillas de voluntad Regadas con voz Volte todos a cantar Hoy tenemos que trabajar La tierra, todo el pueblo Trabajará contento Habrá que plantar Habrá que sembrar Junto a Julián 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 Pues todo no está perdido, el tiempo madurará, los frutos a nuestros hijos habrá que sembrar, semillas de voluntad, regatas con vos, mostré todos a cantar. Hoy tenemos que trabajar la tierra, todo el pueblo trabajará con tanto, habrá que plantar, habrá que sembrar, junto a Julián, junto a Julián, junto a Julián. Hoy tenemos que trabajar la tierra, todo el pueblo trabajará con tanto, habrá que plantar, habrá que sembrar, junto a Julián, junto a Julián, junto a Julián. Hoy tenemos que trabajar la tierra, todo el pueblo trabajará con tanto, habrá que plantar, habrá que sembrar, junto a Julián, junto a Julián, junto a Julián, junto a Julián. Junto a Julián, junto a Julián, junto a Julián, junto a Julián. Junto a Julián. Gracias.